...que vamos a presentar una querella porque la difamación que se ha producido es consecuencia de una denuncia absolutamente falsa. Entonces esa denuncia falsa es la que va a generar una querella en estos momentos por difamación contra... ...en estos momentos no solo contra unos gestores sino que también está afectando al propio prestigio del hospital y a los trabajadores de este hospital. Desde el 10 de junio tenían el informe del señor Arce, ese informe jamás ha llegado al Consejo de Gobierno, jamás desde el mes de septiembre hubo la primera reunión del Consejo de Gobierno que presidió la actual consellera, no se nos facilitó ese informe, ha habido dos consejos de gobierno más, no se nos ha facilitado y en el momento de la campaña electoral sacan a la luz las presuntas irregularidades. Por lo tanto para nosotros transparencia absoluta, que se investigue todo lo que se quita investigar, que salga a la luz todo lo que tenga que salir, pero evidentemente tenemos clarísimo que estamos ante un mero acto de propaganda. Gracias.